No, no, no. Ese baroncito de atrás te está mirando con hambre. ¿Quién es? Mensaje de Mariana. Bruno, tu novia, me mandó mensajes. Y dice que tiene una cámara conectada a la Alexa de la casa. ¡No! ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Es que anoche me enfiesté con una minuza, ¿viste? Son pasajeros randoms. Ande, cuidado que te banean. ¿Pero por qué me van a banear? Por reaccionar. Sus mods banean, si es algo que los pasajeros... ¡No sabía, no sabía! A Bruno, es verdad. ¿Cómo me voy a meter con su pasajero, de verdad? Es verdad, es verdad. Tien razón, güey. Estreo en policia. Bruno, pudiste limpiar la mancha del asiento de atrás del auto. Todo con tu elixir. ¡Ja, ja!